La entrevista de Raquel Correa Él yo entiendo que fue acusado de proteger o de ayudar de alguna manera al MIR en ese periodo y usted era del MIR ¿Siente usted una responsabilidad que fue castigado su padre por usted? Eso fue lo que la gente que lo procesó, el fiscal de la Fuerza Aérea trató de establecer, fue la acusación que se le hizo Lo cierto es que entre las actividades de mi padre, absolutamente profesionales, y mis actividades había una desconexión total y desde ese punto de vista yo creo que la situación a la cual fue el sometido fue una injusticia terrible En esa época, cuando estuvo usted en el exilio, cuando estaba en la clandestinidad ¿Usted se imaginó alguna vez que iba a llegar a ser ministro y ministro de economía? Para hacerle franco, no ¿Y está en corto plazo? ¿Usted tiene recién 41 años? Exactamente Usted creyó más o menos en el camino rupturista, en la vida violenta, que era la que propiciaba el MIR Yo quiero saber qué diría hoy a los jóvenes que creen en la violencia como vía para obtener su fin Yo les diría que hay principios en la vida que son muy fundamentales, que tienen que ver con la igualdad, con la justicia, con la democracia y que esos principios tienen que ser defendidos de manera muy intransigente Pero que nadie puede pretender imponer ideas por justas que estas puedan ser sin contar con la mayoría Y desde ese punto de vista yo tengo una ruptura total con los métodos violentos Creo que las buenas ideas tienen que poder defenderse en democracia y ganarse a través de la conquista de las mayorías Economista, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí Y estrella de la derecha Algunos dicen que porque es mujer y bonita Otros dicen que porque tiene el nombre que tiene ¿Qué cree usted? Yo creo que sin duda el nombre ha ayudado Y el ser mujer también Bonita no me ha considerado nunca, así que eso voy a pasarlo Pero me acuerdo que cuando salí por primera vez en televisión Naturalmente que la gente se fijó en mí porque era la hija, ¿no es cierto? Un miembro de la Junta Y también están pocas mujeres actuando en política Ahora, la verdad es que además he tratado de hacerlo bien Soy súper matea, trabajo harto, estudio harto Bien alemana Así que, bien alemana Algunos dicen incluso que al comienzo era conocida como la hija del general Matei Y que en un tiempo más va a ser conocida el general Matei como el papá de la Evelyn Matei Bueno, yo creo que cada uno está en lo suyo, ¿no es cierto? ¿Usted está en lo suyo, en política? Absolutamente Absolutamente ¿No hay alguna circunstancia que le haría abandonar la política? ¿Ha pensado en eso? Porque tiene un costo, ¿verdad? Naturalmente, yo no veo la política como un eje central de mi vida Me da una oportunidad muy linda de hacer cosas De hacer cosas con la gente, en mi distrito, como parlamentaria Pero no me moriría si alguna vez tuviese que abandonar Y si por algún principio que yo realmente sintiera como muy fuerte Tuviera que elegir entre política o mis principios, no dudaría un minuto Por supuesto, señor Fernández, me interesa porque hubo mucha suspicacia Y aún la hay Respecto a la demora en darlos a conocer los resultados De ese día 5 de octubre Hizo temer al país, a algún sector del país Que se estaba fraguando un fraude electoral ¿Y qué pretendían realmente? Contener a la ciudadanía hasta medianoche Y pasada la medianoche Sin los resultados cuando ya todas las radios estaban dando resultados oficiales Que era muy claro que había una distancia muy notoria a favor de la oposición De verdad, ningún resultado fue retardado Los resultados que nosotros disponíamos los teníamos que analizar, comprobar Porque es muy distinta la responsabilidad del Ministerio del Interior Y mi responsabilidad concreta En dar un resultado Al resultado que pueda dar cualquier otra persona que no está investida en un cargo de autoridad Pero sobre ese aspecto conviene tener presente que No obstante lo que se ha señalado respecto del retardo Debemos reconocer que toda la prensa del día siguiente al plebiscito Consignó los resultados de él Toda la prensa De tal manera que no hubo en Chile nadie Que esa noche no lo supiera Y que al día siguiente no pudiera leer en los diarios el resultado Cosa que en una masa de votantes de 7 millones o más No era tan fácil de poder lograr Y que en otras organizaciones que usted muy bien conoce Que han sido de público conocimiento En que los votantes han sido bastante menores Se han demorado semanas, meses Y a veces los resultados... No ha sido la tradición en Chile en todo caso Señor Fernández, muchos hasta hoy están convencidos de que esa noche en la moneda Se preparaba un golpe militar Que fue desbaratado cuando el general Matei Llegó a la moneda y reconoció públicamente Que los antecedentes que tenía revelaban que el gobierno estaba derrotado Él incluso posteriormente ha usado la expresión que él dijo Voy a quitarle la espoleta a la bomba Yo quiero saber si hubo, qué hubo, qué pasó ahí detrás de las gruesas murallas de la moneda Es absolutamente... Carece de todo fundamento... Y carece de todo arrealismo que yo se lo pregunte también Porque usted no me lo diría si fuera verdad No ¿Por qué entonces se ha marginado de la vida pública chilena? Llama la atención esto que yo decía Que ha sido asesor de presidentes latinoamericanos Y sin embargo en Chile En la campaña electoral prácticamente no participó Y es que ha preferido ocuparse de sus propios negocios No, no tengo negocios Y mi negocio precisamente... Bueno, es un modo de llamarlo Usted es director de varias empresas Presidente de una de las más importantes de Nersi Que es un holding Dueño de parte importante de Chile, Ecto y de Endesa En fin, le digo sus negocios con una manera genérica No, en todas esas empresas soy solamente un representante de los trabajadores Que son los verdaderos dueños No soy dueño de nada Soy solo un trabajador en esas empresas En una categoría que aquella director Pero lo que yo estoy haciendo hace mucho tiempo Raquel Es promover un sistema de economía de mercado Por toda América Latina Yo creo que ese es el sistema que puede sacar a América Latina A su desarrollo tal como lo ha hecho con Chile Usted me pregunta, ¿y por qué no en Chile? Porque en Chile de alguna manera ya lo hicimos En Chile hemos logrado gran parte de nuestro proyecto Hemos cambiado un sistema económico Hemos hecho una revolución económica a favor de la gente Pero déjeme terminar Y en segundo lugar, hemos hecho una revolución Que al darle libertades diarias a la gente ha traído la democracia En Chile hemos tratado de lograr democracia y libertad Creo que gran parte del proyecto está cumplido Ahora cuando hay una amenaza a eso Como son estas reformas laborales Que quiero hablar de ellas En ese momento, por cierto Es el tema central En ese momento quiero decir mi verdad Pero creo que esa ha sido la razón Yo quiero, antes de que usted diga lo que usted quiere decir Que nos diga qué opina de las personas Que invierten recursos fuera del país Se lo pregunto a usted Que es asesor de inversiones extranjeras Claro, pero la inversión extranjera es al revés De inversionistas Son los inversionistas que traen recursos Pero usted es asesor y le dirá dónde debe llevarlos A Chile ¿En este momento le aconsejaría traerlos a este país? No, pues eso es lo que he estado haciendo los últimos 5 años Por eso creo que hemos logrado traer Una cantidad de inversiones extranjeras fenomenal Mi visión de Chile es que este es un país Que tiene una oportunidad extraordinaria De lograr el desarrollo Aquí se han hecho las reformas más difíciles En los últimos 10, 15 años ¿Usted considera que en el aspecto humano Y sospechando que no estaba él muy a gusto Entregando el mando ¿Él tuvo un acto de coraje? Como ha dicho uno de sus ministros Así lo pienso yo ¿Qué contacto directo o indirecto ha tenido usted Con el general Pinochet, comandante en jefe del ejército Desde que asumió a partir de la transmisión del mando? ¿Ha tenido algún contacto con él? No, en este periodo no lo he tenido Espero tenerlo más adelante Porque el general ha estado Solo parcialmente desempeñando sus funciones Y en los actos en que me ha tocado Conversar con autoridades O actos protocolares En que han venido representantes de las Fuerzas Armadas Por parte del ejército Ha venido el vicecomandante general Lúcar ¿Usted eso no lo interpreta como un boicot a usted? No, me parece normal que después de un periodo de tanto trabajo Él se tome un tiempo de vacaciones Lo que no opta a que más adelante Podamos tratar materias propias de su institución Ahora cuando usted era candidato presidencial Y después presidente electo Usted dijo que era mejor para el país Que el general Pinochet no continuara siendo comandante en jefe Como se lo permite la constitución política del Estado Desde este lugar, desde la moneda ¿Usted sigue sosteniendo la misma tesis? Bueno, yo le expresé personalmente al general Pinochet Esa opinión mía Pero fue antes que usted asumiera ¿Podría variar un poco después? Yo creo que no sacamos nada Con seguir dándole vuelta A cosas que están resueltas Él ha resuelto hacer uso del derecho Que la constitución le otorga de permanecer Mientras él se mantenga En el correcto ejercicio de sus funciones Y no procure utilizarlas para intervenir en política No le veo ningún problema A su permanencia en el cargo ¿Y si ocurriera lo contrario qué haría usted? Bueno, tendría que adoptarlas Medidas que correspondan De acuerdo con el sistema de constitución del chileno Presidente Ustedes sabían que el año 89 No podían llevar un candidato socialista A la presidencia de Chile Lo dijeron los socialistas mismos Lo reconocieron públicamente ¿Usted cree que en 1993 Sí podrían llevar ustedes un candidato propio? Una primera precisión Yo creo que en 1989 Nosotros podíamos haber llevado un candidato Bueno Teóricamente podían Pero sabían que no iban a tener éxito No lo llevamos porque el Partido Socialista Creyó hacer de esa manera Un aporte decisivo De responsabilidad De generosidad y de patriotismo Para que las fuerzas de la concertación Llevaran un solo candidato Y yo le quiero decir Yo creo que nosotros hicimos Una gran contribución Al triunfo de la concertación Con esta actitud Ahora Sobre el año 93 Yo siempre he dicho Que este es un tema Adelantado en el tiempo Pero está puesto sobre el tapete Y creo que no tiene ningún sentido Eludirlo Diciendo Mire Está adelantado en el tiempo Porque quiere decir Que si está puesto en el tapete Y surge Y surge una vez más No es tan adelantado Entonces Yo no tengo inconveniente De entregarle Una opinión sobre el tema Para decirle En titulares Mi planteamiento Yo creo que lo que ordena Y que debe ordenar La política del Partido Socialista En este periodo Es el éxito de la transición Y que ese es el elemento ordenador De la política del Partido Socialista Hacer una decisiva contribución Al proceso de consolidación De la democracia en Chile Es eso Lo que va a arredituar Beneficios políticos Respetabilidad Legitimidad nacional Reconocimiento Al Partido Socialista Sin duda Pero Segundo Puesto Ya Segundo Yo creo Como socialista Que es Un anhelo De todos los socialistas Que yo tengo Mucha gente En este país Se pregunta ¿Qué pasaría La noche del no? Ricardo Lagos Si quiere contesta Después me gustaría Oír a Carolina Toad Muy brevemente Creo que la noche del no Es el inicio Del triunfo del no Es el inicio Del fin De la dictadura Y más importante Creo Indispensable Que en ese momento El país tenga claro Que habremos Impedido Que el general Pinochet Este 25 años En el poder El general Pinochet No ha sido claro Con el país Primero dijo Primero dijo Usted General Pinochet Que había acá Metas Y no plazos Después General Pinochet Tuvo plazos Y planteó Su constitución Del 80 Le voy a recordar General Pinochet Que usted El día del plebiscito De 1980 Dijo Presidente Pinochet No sería candidato En 1989 La cámara está enfocando Espero Y ahora Le promete al país Otros 8 años Con tortura Con asesinato Con violación De derechos humanos Me parece Inadmisible Que un chileno Tenga tanta ambición De poder De pretender estar 25 años En el poder Si en algunos Nunca ha estado así Y usted va a tener Que responder Entre el sí O el no Y yo lo emplazaría A que hiciera Raquel Usted me va a excusar Hablo por 15 años De silencio Y me parece Indispensable Que el país Sepa Que tiene una Encrucijada Y una posibilidad De salir Desencrucijada Civilizadamente A través del Triunfo Del no Y te juro Ya ¡Gracias!